Shalom, shalom. Estamos ahora en continuación de esto de Es Muy Interesante de Bayesher, capítulo 38. Y habíamos dejado con el asunto de Ornan. Y Jehudá dijo a Ornan, llégate a la mujer de tu hermano y cumple con ella el deber de liberato, levantando sucesión a tu hermano. Y cumple con ella el deber de liberato. Y supo Ornan que no había de ser suya la sucesión. Y fue así que cuando se llegaba a la mujer, indicando que era más de una vez que venía a ella, a su mujer de su hermano vertía la tierra. ¿Qué es lo que vertía? El semen. Por no dar sucesión a su hermano. Ahora aquí es donde vemos que el pecado de Ornan era el mismo pecado de Ornan. ¿Por qué? Porque dice el siguiente versículo. Y fue malo a los ojos del Eterno lo que él hizo, de modo que lo mató a él también. ¿Qué es lo que usted no te dice también? Indicando que así como Dios mató a Ornan, por la misma razón que lo mató a él. Es decir, el motivo era igual, no quería inseminarla. Y dijo Yehudá a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu parte hasta que crezca Shelá. Shelá, mi hijo, porque dijo, no suceda que muera él también, como sus hermanos. Eso nos indica que Tamar era muy bella. Esto nos viene a lucir la conexión entre este pasaje y en justa posición del pasaje de Erdajel, que le dijo Erdajel a Jacob, si no me da hijos, yo me muero, estoy muerta. Es decir, la idea de concebir y dar hijos y conectarse es la idea de mortandad. Y algo que Dios no quiere para sus hijos es muerte. Aún cuando un hombre, una mujer está en la intimidad y es con el fin de posiblemente tener esa intimidad, con la intención de dar fruto a ese amor, no es condenado por la Torá. Como habíamos visto anteriormente, que Jacob y Yehudá tomó mujer. Nada dice ahí de marrimonio, ni de contrato, ni de jupá, ni nada. Simplemente que tomó la mujer y la hizo de él con el acto de vía. Vía que es vía intimidad. Es aquí donde nosotros tenemos que remover muchos de los tabús que se nos han puesto encima por muchas entidades religiosas. Erdajel, vamos a hablar de eso claramente. Obvio, hay ciertas categorías que nos dicen el Rambam que está prohibido en esas relaciones. Pero cuando es permitido, está permitido. Obvio, después de Sinaí, entró a lucir varias otras diferentes leyes que en este momento no vamos a hablar. Porque hoy estamos mirando la Parashah. Y dice acá, como resultado de todo esto, dijo que se pasaron muchos días y murió la hija de Shua, mujer de Yehudá. Y se consoló Yehudá y subió a donde estaban los esquiladores de sus ovejas. Y fue anunciado a Tamar diciendo, he aquí que tu suegro sube a Timna a esquilar sus ovejas. Entonces ella quitó de sobre sí el vestido de su viudez y se cubrió con el velo y volviéndose sentó en la encrucijada que está en camino de Timna. Porque vio a Shelah que ya había crecido y que él y ella no le había dado. Ha sido dado por mujer. Y la vio a Yehudá y pensó que era Ardamera porque se cubrió. Interesante, la mujer se cubría y era considerada Ardamera. ¿Qué cambio ha dado el oficio de la Ardamera? Antes la Ardamera se cubría toda la cara. Así como hacen muchos de los musulmanes. Las mujeres musulmanes que se cubren toda la cara y se tapan totalmente. Solamente se descubierta en lo que es el acto de la intimidad. Así se cubría en tiempos antiguos la Ardamera estando en la calle. Porque la idea de cubrirse era para que no se podía identificar realmente quién era ella. Y era ahí la forma de lo que es un sentido que aún las Ardameras tenían modestia. Hoy en día no ese es el caso. Más carne que se muestra, más se vende. Obvio, hemos visto el cambio del proceso de lo que es la Ardamera de ese tiempo a la Ardamera de la actualidad. Totalmente una diferencia total. Pero, sin embargo, el hombre es hombre. Y aquí vemos algo muy natural dentro del pasaje. Yehudá perdió a su esposa. Yehudá tenía necesidad como un ser humano. Sangre y carne no aguanta siempre estar sin mujer. Y es por eso que dicen nuestros sabios que un hombre que está sin mujer peca a diario. Porque necesita una mujer. Y una vez que consigue una mujer para poder, con el fin de unirse, entonces tiene obligación. Pero, una mujer que no es para ese fin, no es así. Y es ahí donde su amigo Gira le introduce lo que había ahí. Se desvió entonces a ella y de lado al camino y dijo, déjame te ruego llegarme a ti. Fíjate lo que dice Yehudá a esta mujer. Se desvió entonces a ella. Y estaba al lado del camino. Y Yacob le dice, perdón, Yehudá le dice, déjame te ruego llegarme a ti. ¿Qué significa llegarme a ti? Tengo muchas cosas que tengo que despojar. Tengo que llegarme a ti. Porque no sabía que era ella la nuera. So, no podía identificarla. No sabía que era su nuera. Porque si hubiese sabido que era su nuera, no lo hubiese hecho. Pero pensó que era una extranjera. Era una persona no conocida. Y hasta un cierto grado, una persona que tú no conoces, obvio no, está haciendo lo que sea un servicio. Y es aquí que dice, más ella dijo, ¿qué me darás por llegarte a mí? Sí, esto es un negocio. Esto es lo que es el oficio de Ramela, ¿no? Yo te voy a dar algo y tú me vas a dar algo por el servicio. ¿Qué es lo que tú me vas a dar? En ese tiempo no había como hoy en día que es dinero y tú le das el dinero y ella, después de hacer el servicio, ella se va. No. Aquí dice algo que él respondió. Yo enviaré del rabaño a una cría de las cabras. Y ella dijo, ok, acepto si me das una prenda hasta que la mandes. Y él respondió, ¿qué prenda te daré? Y ella dijo, tu sello, ¿qué es lo que dijo? Tus sellos y tus cordoncillos y el báculo que tienes en tu mano. Él pues se lo dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Levantándose, ella se fue y quitó el velo sobre sí y se visitó de su vestido de viudez y para recobrar la prenda. Y se dice, y envió Yehuda a la cría de las cabras por mano de su amigo, el adoramita, lo que es ira, para recobrar la prenda de mano de la mujer. Mas él no la halló y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está aquella consagrada? Ahora, es interesante porque aquí la Torá nos dice consagrada. Para en vez de decir la palabra ramera o lo que se llama zona, no usa el término zona, sino usa un término que es la misma raíz de kedusha, de santificación. ¿Dónde está la kedushet? Kedushet, kedusha, es totalmente diferente. Estaban buscando la kedusha, lo que es la consagrada, la santa, se puede decir la santica. Kedusha, que es una referencia de lo que es una mujer que está en el negocio de prostitución. Es kedusha. Aún la Torá habla de una forma diferente. Que estaba a la vista junto al camino. Mas ellos dijeron, no ha estado aquí ninguna consagrada. Ningún kedusha, ninguna mujer que está dedicada a ese servicio no está acá. Y él, dijeron, no ha habido aquí ninguna consagrada, entonces dejó Yehudá. Que se lo tomó para sí, para que no seamos avergonzados. Ahora se preocupa de lo que es la vergüenza de Yehudá. El acto personal ahora, y esto siendo grabado. Interesante, hace años atrás, cuando un gran famoso predicador, que ustedes seguro han oído, el Jimmy Swagger, lo cogieron, como se puede decir, con un cardo lleno, un limosín lleno de mujeres kedusha. Y qué escándalo, tremendo escándalo armó el mundo cristiano. Mira a este hombre tan potente, teniendo esposa, y mira lo que hizo. Yo me hago la pregunta, ¿dónde está el escándalo de aquí de Yehudá? ¿Dónde está el escándalo? Está publicado. Está parte de la historia del pueblo de Israel. Y no fue un limosín. Y sin embargo, nos narra la Torah como algo normal. Como algo que es dentro de lo que era permitido, o es permitido dentro de la fe de Yehudá. Aquí no hay ninguna condenación. Ni nos dice aquí claramente, esto está prohibido. Dentro de este pasaje. Más adelante vamos a ver que la práctica esta no es aceptada. Pero no hay nada de referencia a esto en este pasaje que nos dice, esto fue un mal. Porque Yehudá no quería echar semilla. Y si lo quería echar, era dentro de una mujer para así no hacerlo en vano. Ahora, eso nos presenta un gran problema. ¿Cuál es el problema? Entonces, un hombre soltero, y esto es lo que se habla, es preferible echarlo en una mujer rentada, que al suelo. Según muchos rabinos, ellos te van a decir, encallado, en privado, sí. Es preferible. Y esto lo basan aquí de este pasaje. Pero no es preferible tener cada cual su propia mujer. Obvio. Ese es el mandato divino de ser fructífero, de que cada hombre tome su mujer. Y es aquí donde Yehudá, cuando se entera que su nuera había hecho esto, porque obviamente el resultado del acto de Yehudá da lo que es hechos frutos. Y de repente lo que ven es que Yehudá tiene una nuera que está embarazada y no saben de quién y ella no quiere avergonzarlo. Y todo el artículo dice, oye, tú no eres, has estado haciendo algo que no es apropiado. Mira acá. Te ruego que reconozca y que veas de quién son estos, dijo ella, para no avergonzarlo. Y reconoció Yehudá y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Shelá, mi hijo. Y no la volvió a conocer más, y acontenció que al tiempo de parir, he aquí que había mellizo en su vientre. Y sucedió que cuando paría, el uno sacó la mano y tomando la partera y le ató un hilo de grana diciendo, este salió primero y sucedió que a retirar sus manos y he aquí que salió su hermano y dijo, porque hiciste fuerza sobre ti, despojando a tu hermano de tu derecha, derecho de tu primogenitura, y llamó su nombre Pérez, que significa brecha. Y después salió su hermano, el que tenía en la mano el hígolo de grana, y llamó su nombre Serac. Ahora, de aquí, la parasha ahora cambia y salta a lo que sucede con José. Y la razón por esto es obvio, porque vamos a ver una interlace de mensajes muy sutil de lo que es el asunto fisiológico, sexual, y también de relaciones entre seres humanos y otros seres humanos, en la cual la Torah nos está enseñando lo que es apropiado y lo que no es apropiado. En la próxima vamos a continuar con esto, y el tema todavía está en este asunto de lo que es la moral sexual, del tiempo de los padres de la febrea. Esto es muy importante de comprender, porque muchos de estos puntos comienzan a elaborarse en la vida de muchas personas y no se dan cuenta que tienen consecuencias, tienen lo que es un efecto. Y tenemos que no olvidar jamás que el mensaje primordial que nos está diciendo esta parasha es la importancia de tomar tu mujer, unirte a ella y ser frutífero. Este es un mandato. Y si la mujer no puede dar, la intención debe ser siempre así, como si fuese la habilidad con hacerlo. Y esto es lo que vemos con Jacob, es lo que vemos con Yahudá, es lo que vemos con los par de arcas y responsabilizarse de la mujer que él ha tomado. Salom, salom, y vamos a continuar en la próxima.